Les proponemos un alto en el camino para recalcular, para compartir con otros viajeros, aprendiendo de quienes quizás sepan un poco más que nosotros y donde incluso el propio testimonio pueda ser útil a otro. Para los que están agobiados de caminar y preguntarse a solas. Para los que no resignan la belleza aún en la adversidad. Para quienes buscan compartir sus dudas y certezas más profundas. Para quienes están dispuestos a conocerse en el espejo honesto de los otros. Para revisar nuestro mapa interior y ajustar nuestros objetivos y anhelos. Una pausa en este viaje de la vida para compartir recursos de orientación y descubrir que hay muchas maneras de llegar a la meta, sea cual sea la de cada uno.